Gracias. 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 Good evening. Good evening, class. Hello. Good evening, teacher. How are you? Hey, how's it going? How's everything? Good, good. I'm here. Good evening. Good evening. So you are at work, right? Yes. Yes. Okay. I can. Tomorrow is my last night. All right. So tomorrow is your last night. Okay. But you are about to make it. So, okay. Be strong. Okay. So it's nice to see you guys. Good evening, Jose. Good evening, Betty. Good evening, Rocio, Nancy, and Sandra, who just connected. Welcome. How are you doing? I'm fine, teacher. Great to hear that. Okay. I'm fine. Nice, Jose. What happened to you yesterday? Hmm. Why didn't you connect? Sorry. After the day, eh, como se dice, tuve que hacer una, una tarea, de la universidad, y no me pude conectar ya. ah, 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 ah. Ah, ah. Oh, ah, 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 ah. No, I don't know that I think it's mandatory To be connected every day I don't know Podemos preguntar, pero yo creo que hay un porcentaje Usted puede sacar el porcentaje ahí Pero yo creo que es Son 80% 80% tengo que cumplir, ¿verdad? Pero no sé cuál es el Total de días que vamos A estar Entonces, por eso sí lo puedo sacar Pero no sé cuántos días son Son cuatro semanas Son cuatro Son dos Son diez horas semanales Son cuarenta horas Cuarenta horas Cuarenta horas Ocho por cuatro, treinta y dos Son como trescientas veinte horas ¿Quién es el porcentaje? No, no Lo mínimo Trecienta veinte Quiero ver, trescientas veinte Entre diez, son treinta y dos Por ahí la va llegando Hagan la cuenta Más o menos Como cinco, seis días Nada más Ok, alright So, yeah Do your math And complete that task Ahí van a verificar cuánto sale Yo, la verdad No he hecho ese procedimiento Pero lo podíamos hacer Le iba a mencionar que para decir Yo tuve que completar una tarea Podemos usar el El had to Por ejemplo I had to complete Y dice que Y dice que I said lo mande I had to Yo tuve que Completa I had to complete Y dice que Verdad Assignment Homework Depending And then I had to Complete Welcome Guys Thank you so much For connecting On time I'm going to start By checking The attendance Ok And then Let's see We're going to start With the first One The first It is Let's see Give me one second It's just Loading For me to start Checking the attendance And Betty How are you Betty How are you Teacher I am doing Good Thanks so much For asking And how about You How are you Fine Ok Nice to hear That That's really Nice Ok So Let's see Betty Is here Carlos Mardoqueo I think He's not Connected And then Daniel Antonio Ok I don't know If it is My connectivity But Hello I think It's my Connectivity Problem Ok Thank you Daniel Can you Listen to Me now Yes Yes Ok Ok Alright So Let me Keep Going And then We have Jaime Alberto Pérez No Right Not Connected Ok No No Problem So Bet Is here Carlo We said Is not Here Daniel Then Jaime And What About Let's See Jose Miguel Jose Miguel Jose Jose Miguel Jose Miguel i'm sorry i think something went wrong with my connection okay jose miguel can you listen to me yes okay thank you jose miguel we continue and then jose oswaldo no connection linda present teacher thank you linda how are you very good and you nice to hear that yes i'm doing good thank you so much for asking uh luis miguel okay luis miguel is not connected nancy present hi nancy how are you norma carolina present teacher thank you norma uh olga no okay rocío present teacher thank you sandra marilisa present teacher thank you senida silvia maria okay stanley okay okay so thank you so much i have finished checking the attendance i'm gonna start by um asking guys what do you remember about previous class lc okay so my question is what do you remember about previous class okay let me send it to the chat let's see what did we do yesterday in other words what do you remember about previous class okay send me something you remember we did yesterday you can text you know you can text you know you can text you know you can text okay um for example daniel what do you remember we practiced yesterday so what comes to your mind let's see nancy linda what comes to your mind okay what do you remember so daniel says that he learned new words and what about the other ones what do you guys remember we had a pending uh need is new for me says daniel okay 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 nice hey um we i i assigned you actually we were working on an activity déjeme mostrarles la actividad que estamos haciendo let me show you the activity we were working on y me ayudan a terminarla okay so yesterday we were working on creating some questions okay we practice these questions uh using information questions with quest with um um a question words right so and we have here some of these um well yesterday you helped me to create the first one hicimos la primera y la la segunda estábamos discutiendo we were talking about the second one one y pues se nos terminó el tiempo quiero saber quién recuerda who remembers cuál es la pregunta a la primera respuesta okay okay who can tell me quién me puede decir a ver who can tell me go ahead this is what do you have to do every friday okay what do you have to do every friday I like it and that was one option right and some of you said what do you have to do every Friday or you can say what do you have to write as well right write and do you know go and they make sense and what about the number two Norma do you remember the number two yes teacher um where do you work okay where do you work okay I like it so we can say uh this one is let me see what do you what do you have to you can say do or what do you have to write okay every Friday right what do you have to write about production about production about production every Friday this is an option right okay and then I've seen it what do you have to do or what do you have to write about the production every Friday and the answer was a report right okay okay what about the second one okay just um I think Norma said it we have the second one where do you work okay good where do you work okay and what about the next one who wants to give us a hand who wants to give us a hand who can get ayudarnos with the next one yo creo que ustedes también pueden digitar ok nos ayuda digitando ahí solo se va se van a su pantalla y buscan donde dice annotate ahí les salen las herramientas para notar nos puede ayudar a digitar también quien se anima ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que necesitamos? ¿Cuál es la pregunta que necesitamos? ¿Cuál es la pregunta que necesitamos? que dice vamos a borrar vamos a borrar lo que ya tenemos escrito para dar espacio a la número 3 vamos a tomar en consideración lo que dice el linda what time do you start working ok tenemos también Nancy what time do you start working what time do you start to work me gustan las tres podemos decir estar working o start to work las dos son las aceptables que aunque es más más aceptables nunca es más aceptables aunque aunque eso es más común decir estar working porque después de estar siempre se utilizan el verbo en ing en su mayoría de veces pero decir start to work también se acepta ok ok what time do you start to work cuál sería otra opción otra opción otra opción quien se anima otra opción What time A ver alguna otra opción Que podía ser válida En este escenario What comes to your mind What comes to your mind A ver quién Nos ayuda con otra opción Otra posible La que ustedes me dieron Está bien Pero hay una todavía Que podemos especificar más A ver quién la encuentra primero So what time do you start working Está bien Podríamos pensar en una otra alternativa Voy a darles un minuto Para que me Me ayuden Tenemos alguna respuesta en el chat When do you When do we start working Ok, me gusta la opción También Sandra Pongámosle la T a start When do we Si se lo pregunta ella La misma persona Tiene sentido ¿Verdad? ¿Alguna otra opción? La verdad Yo había pensado en otra Y dice Who do Who I do start working Who do I start working At the end with Sería Si no tuviese I En la respuesta Sería bien Sería bien Linda Pero porque tiene I Ya no podríamos decir Who do I Si la respuesta solo fuese María Start working With me Entiendo su punto Entiendo su punto Solo hagamos la inversión Entonces Linda Who do I start working At the end with Hagamos la inversión Porque suene como pregunta Le voy a mandarle Que yo estaba pensando Que podría Es una alternativa También Y podríamos decir What time Do you En María Start working Ok Porque la respuesta es So what time Se la voy a enviar What time Do you En María Start Working Podría ser Nuestra Nuestra Segunda opción También O nuestra tercera Ya incluyéndoles Las que ustedes Le han mandado Ok Vamos a preguntar Vamos a pasar A la otra Y es la número 4 ¿Quién tiene La número 4? Number 4 ¿Quién nos ayuda? Pueden mandarla Al chat Number 4 ¿Quién nos ayuda Con la número 4? La respuesta The answer Is We design And others Create A new Product Ok So what Can be an option For this Tenemos que ver La primera respuesta What do you do In your work Ok En sentido Creo que van a salir Otras opciones También Vamos a leer más Let's try to think About other options Pensemos en otros Question words Que podrían aplicar A ver ¿Qué otros Question words Podrían aplicar? What do you work? Hmm What do you work? Not necessarily What do you work? ¿Qué trabajas? No What What do we What do we At work? What do we do At work? Nos faltaría El do Hay otra opción ¿Qué tal si pensamos En otra Question words Para formular Esa pregunta Would you sign And others Create a new Product? A ver Otro Question words Que podríamos utilizar ¿Quién lo manda Primero al chat? O lo puede leer También En voz ¿Qué tal si pensamos What other ideas Do you think About Other ideas Pensemos Pensemos En otras En otras opciones No solamente En what Y a ver ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué más podríamos ¿Qué otro Question words Podríamos utilizar? ¿Qué? What other Would you sign Vamos a ver Otra respuesta Veamos Otra respuesta What do you do At work? Así ¿Qué? Veamos Analicemos La respuesta We design And others Create a new Product Vamos a ver Otra respuesta Who will No Ahí si nos salimos Un poquito Del 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 tiempo Porque will Es futuro Sandra No podríamos No podríamos Poner will Ok Eso ya es future Siempre mantengámonos Con el do Como un auxiliar Voy a ayudarles Vamos Usemos how ¿Cómo les quedaría Si usamos how? How ¿Qué se les ocurre Que podría completar Si usamos how? How How What comes to your mind? No necesariamente Me gusta Ya vamos Ya vamos Ahí Entrando Un poquito Nancy Mandó Dice Who created The new product Ok Me gusta Esa Nancy Pero Porque es que La está en pasado ¿Quién creó El nuevo producto? Y si usamos How Nancy Y le ponemos El auxiliar ¿Cómo nos quedaría? Who created The new product Si ponemos how En vez de who Y usamos Un auxiliar ¿Cómo nos quedaría? What comes to your mind? How How Y luego de how Usamos el auxiliar How Do you Exactamente Miguel Se fue un poquito Ahí Los Este I Spelling Mistake Pero I How Do you Create A new Product Me gusta Esa Sandra María Lisa Y esa Esa La que Andaba Buscando How Do you Create A new Product Esa We Design We Design Esa La diseñamos ¿Verdad? Me gusta I Like Sandra María Lisa Esa 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 La que Andaba Buscando Muy Bien Así Nos damos Espacio A pensar En otras Opciones No Nos Quedamos Solo Con What Y la Última ¿Cómo Nos Quedaría? They Have A Meeting Because We Have To Talk About The Inflows And Outflows ¿Cómo ¿Cómo Nos Queda Esta Parte Pueden Mandarla Al Chat ¿Cómo nos Quedan Is The Answer For Number Five Dos Minutitos Quiero Que Piensen En Number Five Seguramente Aquí Tenemos Un Reto Tenemos Que Utilizar Otro Question One Segundito food 納 T T T T T T T Gracias. Ok, let's check the answers then. Ah, ok. Veo varias opciones. What are they... No vamos a usar el R, Rocío. No estamos usando el R, ¿verdad? Estamos usando nada más el do. Veo los primeros. Tenemos why. Linda nos sugiere. Why do they have a meeting? Ok, me gusta esta opción. De hecho, why do you have a meeting? Vamos a quedarnos con la opción de Linda. Veamos, Daniel dice. Why do we have a meeting? Vamos a quedarnos con they. Porque they es la opción. Y luego, la opción que mandó Rocío, What are they reunited? Esa la vamos a descartar. Porque esa no es una opción. What do they talk? Podría ser. Podría considerarse. Aunque la que mejor explica el propósito es la que mandó Linda, ¿verdad? La que dice. Why? De hecho, fue la primera. Why do they have a meeting? Esa es la opción. Por lo general, cuando preguntamos why, la respuesta es por qué, lo respondemos con because, ¿verdad? Why? Me gustaría hablar un poquito más en esta parte. Podrían ayudarme creando una pregunta con why y respondiendo con because. Esa es por qué. Y luego, ¿por qué? Esa es la manera. Me gustaría que tomémonos el tiempo y formulemos una pregunta con why y en because. Tomémonos un minuto. Le dan su pregunta y su respuesta. ¿Por qué? Gracias. Gracias. Después que escribamos why, es necesario especificar el auxiliar, ¿verdad? Por ejemplo, why do you, why you come later? Ok, solo que tenemos que poner el auxiliar siempre, Daniel. Why do you come later? El do siempre, el do es nuestro indicador que es una pregunta, ¿verdad? Why do you, why do we, why do they, why do I? Si lo vamos a hacer para una tercera persona sería why does he, why does she, why does Daniel, why does Norma, y luego nuestro verbo, ¿verdad? Why do you, por ejemplo, why do you study English? Está bien, why do you study English? Because, I started, I started English, because, what, because I want to learn it, no sé, es una idea nada más. No, José, no, no vamos a, la idea está bien, pero me gustaría que pensemos, I want you to think in ideas using do you, does he, does she, ¿verdad? Porque el tiempo es el, 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 el presente simple, do you, does he, do we, no, no, Olga, esa se sale de la, del, del, o sea, esas estructuras, Kai, si ya se las, ya las conocen, están bien, pero, eh, esas son futuros. Ok, um, entonces pensemos en el do, pensemos en el, en el, en el does, que ese es el propósito, ¿verdad? Porque si, why will they be in a meeting? No sé, Nida, estamos, estamos olvidando la estructura, guys, no todos, pero según nos están olvidando la estructura. Se las voy a escribir. Es, recordemos que el propósito, remember that the purpose is to write questions, pero lo único que vamos a agregar es la, este, el, el question word. Vamos a revisar el de Linda. Why do we want to learn English? Because we want to earn more money. Me gusta. Ok, Linda. Muy objetiva su, su, su intervención. Why do you say that? Es así, Rocío. Why do you say that? Mantenemos la estructura. Una pregunta de respuesta cerrada, la convertimos en una respuesta, una pregunta abierta. Nancy dice, why do you do homework? I do homework because, because, the teacher, ese if está, está siendo utilizado incorrectamente. Because, um, I do homework, en vez de if, pongámosle so that, so that, para que, no me regañe el teacher, so that, the teacher, para que, so that, en vez de if. Ok, eh, muy bien. Entonces, sigamos, quiero escuchar, quiero ver más ejemplos porque sí, algunos me mandaron con otros tiempos. Entonces, vamos a decir, el, voy a mandar una pregunta corta. Voy a, por ejemplo, um, do you, do you, um, do you work? Miren, la respuesta es, yes, yes, I do. ¿Verdad? Ahí la mandé. Esa misma pregunta la voy a pasar a una pregunta abierta. Voy a decir, where do you work? Miren, solo le, ahí, agregándole where, ya cambió. Ahí tengo que especificar, I work at a famous company, por ejemplo. Sí, entonces, solo con agregarle el where, ya se me convierte en una, ah, pregunta abierta. Where do you work? Le voy a dar uno con el why. Ah, do you work? Otra vez, si le, si le, si le escribo why, why do you work? Miren, ¿por qué trabajas? Because, ¿por qué trabajas? Because, I need to pay my, ah, what? My own things, mis propias cosas, ¿ok? Ahí les mandé, why do you eat dessert in the night or at night? Because I love the sweet. Ok, eso sí está bien. Why do you work? Because I need to pay my own things. Entonces, el propósito de las, de las question words es que vamos a expandir. De una pregunta cerrada, nos pasamos a una pregunta abierta, ¿verdad? Y ya anteponiendo la, la, la question word, eso se convierte en una pregunta abierta. No perdamos en la estructura, ¿verdad? No perdamos en la estructura, ¿verdad? Primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Do you, do you want money, Nancy? Yes, I do. ¿Quiere dinero? Yes, I do. Abierta la pregunta, why do you want money? ¿Por qué quiere dinero? Because I want to save it. Porque quiero, porque quiero ahorrarlo. ¿Sí? Because I want to travel. Entonces, ese es el punto de las preguntas abiertas. Es, why do you want money? Why do you want money? ¿Por qué quiere dinero? Because, because, because I, I want to travel. Quiero irme de viaje. ¿Sí? Porque quiero gastármelo. Ya somos dos. ¿Ok? Todos queremos, but money doesn't grow on trees. ¿Verdad? El dinero no, no, si ve que sale, ¿verdad? De la nada, ¿verdad? You will have to work. Entonces, ese es el punto. Quiero pedirles a cinco voluntarios que lean las preguntas que ya formulamos, que tenemos aquí. Y luego las respondan a medida de práctica. ¿Ok? Cinco manos levantadas, please. Five hands up. Tenemos a Zenaida. Thank you for volunteering, Zenaida. Comencemos con la número uno, Zenaida. Number one, de la que ya escribimos. Como me quedé, perdón, sin señal, creo que me perdí un poquito, pero me gusta participar porque quiero aprender. Entonces, estamos hablando de las preguntas que están en el manual. Las cinco preguntas que están en el manual. Create questions based on the answers. Aquí en la pantalla, no sé si las logra ver, están cinco espacios para crear preguntas. Quiero que las lean y les damos respuestas. Ya las creamos. ¿Qué es lo que tienes que escribir para escribir un reporte sobre la producción? Esa sería la pregunta. ¿Podría decirlo otra vez, por favor? ¿Qué es lo que tienes que escribir para escribir un reporte sobre la producción? Vamos a quitar reporte, porque cuando le decimos What do you have to write a reporte, ahí ese what hace referencia al qué, a qué, ¿verdad? Entonces, ese es el report. Entonces, no podría ser, no podría ser what, a menos que quitémos report. Ok. Entonces, ¿cómo lo podríamos restructurar? Decíamos, what do you have to write, ¿no? Ajá, exacto. What do you have to write every Friday? Así podría quedar. What do you have to write every Friday? Ok. What do you have to write every Friday? Exactamente. I have to, I have to write a report about the production every Friday. Exactamente, exacto, exacto. Hoy sí, hoy sí nos quedó chiva, nos quedó, that's the way it is. I have to write a report about the production every Friday. Exactamente. Vamos a pedirle a alguien más que nos ayude con el número dos. Vamos a pedirle a, sí, un caballero, ya que las señoritas están participando. Vamos a pedirle a José, José, ayúdenos con el número dos. Sí, no los he copiado. Le vamos a ayudar, José. Veamos la respuesta, José. La respuesta es, I work in the blue building. ¿Cuál sería la, qué, qué, qué queremos preguntar? I work in the blue building. Entonces, yo trabajo en el edificio azul, dice. No, pero si decimos que, que, si que yo trabajo en el edificio azul, ¿qué sería lo mejor? No, yo. Ah, por eso. Ah, ok. Bueno, le vamos a ayudar a, pensemos, este, en primer lugar, vamos a pensar, eh, cuál question word, José, mejor nos ayuda a, a recolectar esa información. Verdad, como dice, yo trabajo en el edificio azul, ¿qué, qué quiero que recolectar? ¿Dónde trabaja la persona? ¿Dónde trabaja la persona? Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo, cómo diríamos dónde trabajas? Where do you work? Exactamente. Ahí está la, esa es la pregunta. Where do you work? I work in the blue building. Muy bien, José. Me, me gusta. Vamos a escuchar a alguien más de los que no han participado para la número tres. ¿Quién nos ayuda? Betty, ¿le gustaría tratar a usted? Trate, le vamos a ayudar, Betty. Le vamos a ayudar. Lo intentaré, tíche. Excelente. What time do you start working? Ok. What time do you start working? Me gusta. De hecho, era una de las opciones. What time do you start working? I start working. O como nos decimos, do you, nos hacemos referencia a ustedes, ¿verdad? Era una de las sugerencias que damos, ¿verdad? O podríamos decir, what time do you start working? Así que está bien su respuesta. Lo vamos a dejar así. Necesito a alguien más que me ayude. Rocío, ¿me ayuda con el número cuatro, please? Rocío, number four. Rocío. Number four. Rocío. Okay, vamos a perder Linda, nos puede ayudar, por favor, number four, please. Hi. What do you do in your work? Okay, what do you do in your work? Podría ser una opción. Aunque sugeríamos una más, ¿verdad? ¿Cuál era la que sugeríamos? ¿Se recuerda? How. I don't remember. How. Alguien la escribió. How do you create a new product? Decíamos. Okay. How do you create a new product? Muy bien. Vamos a ver. Y la última que era why and because. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Algún voluntario que me ayude con la número cinco? Olga, ¿le gustaría tratar? Number five. Léala y denos la respuesta. Read it and give us the answer, please. Okay. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Exactly. What is the question for this? What is the meeting about? What is the meeting about? Okay. Y si pensamos, Olga, en una manera de estructurar la pregunta con el do, ese es el propósito, ¿verdad? Porque do hace referencia al present. Entonces, y como es because, preguntamos con why. Comenzamos con why. Why. Why do you? Why do you do? Why do you say that? No, vaya, primeramente vamos a identificar el sujeto para que se nos haga más fácil. El sujeto en esa oración es they, ¿verdad? Entonces, lo vamos a utilizar. They lo utilizamos con do. Entonces, podemos comenzar diciendo why. No, el you no lo utilizamos porque you sería otro sujeto. Solo es un sujeto. Why. Why do they? Have a meeting. Exactamente, Olga. Clap for you. Yes. Exactamente. Why do they have a meeting? Ahí nos quedamos. Solo con eso es suficiente. They have a meeting because they have to talk about the inflows and now flows. Necesito que me ayuden con lo siguiente. Les voy a dar unos cuatro minutos o tres minutos para que creemos pregunta con what. When, where, why, and who. Vamos a hacer cinco preguntas. Debemos utilizar esos question words. Y por supuesto que vamos a utilizar el do para preguntárselo a un compañero. What do you? When do you? Where do you? Why do you? Who do you? La acción que complementaría la idea, usted la decide, ¿verdad? Entonces, le voy a dar, quiero ver, son cinco, vaya, cinco minutos, una por, una, un minuto por pregunta y luego vamos a compartir con los compañeros. Cualquier pregunta voy a hacer aquí pendientes, ¿ok? Vamos, start writing, empecemos a escribir. Gracias. Ok, ya veo los primeros. Olga ya empezó a mandar sus primeros. Complementémoslas todas. Me gusta esa creatividad, usted, rapidito. Where do you live? Esa es la típica, ¿verdad? Where do you live? What time do you wake up? Ok. Esa, how is your house? Esa no, porque no usamos el do o el does. Tenemos que pensar con do y does. ¿Ok? Esa no. Gracias. La última pregunta que acaban de mandar después del why do you learning, después del do you, el verbo va en su forma base. Entonces, si es después del you, why do you learn English? Quitémosle el ing a esa. Ok, cuando estén listos, vamos a empezar a compartirlas antes de ir a preguntárselas a sus compañeros. Exacto, Olga, quiero que usted las formule aquí para estar seguro que todos estamos en la misma página. Gracias. When do you, when do you on birthday? Después, después del do you, Olga, necesitamos una acción. When do you? Yo creo que Nancy está pensando en ir a comer o algo así. Quiere salir quizás. Miren, what do you eat? ¿Qué comes? Dice. What do you eat? O quizás está cenando, pero tiene la cámara apagada. What do you eat? Está bien. What do you eat? ¿Qué comes? Ok. Podemos ser más específicos, Nancy. What do you eat? When are you doing? When are you going to the beach? Sí, yo creo que Nancy está pensando en ir a la playa, pero esa estructura no entraría en esta, en esta, porque acuérdense que vamos a decir, do you, do they, does she. Ese es el propósito, no el verbo to be. Ok. What do you say? ¿Qué dices? Eso sí está bien, Daniel. What do you study? No, José Miguel, no podemos poner studying. El verbo siempre va en su estructura base, en presente. No vamos a poner el studying. El will tampoco entraría ahí, José. ¿Qué dice. Why do you say, разгatically, when does es esa Brindas, habita miren, le falta el subject. Daniel. ¿Quién? Quien. Cuando eso, luego despoja. Ese es el sujeto, es, es mandataria. Ok. What is your favorite band. No, esa no, Norma. Porque… ¡So you say, yes'll me. I have a coALK. es para preguntar quién de otra persona, ¿verdad? Está bien si empiezo con who do. Exacto, who do you. Le voy a hacer un ejemplo yo. Who do you work? Who do you work with? Por ejemplo, ¿con quién trabajas? Who do you work with? Dejamos la preposición with al final que es con. Esa es una regla del inglés que es la con quién. Who do you work with? When does we have a meeting? Habría que cambiar el does. Entonces, Daniel, habría que ponerle do porque we va con do. When do we? A menos que usemos una tercera persona sería does. Y Sandra Marilisa. What do you favorite color? No podría ser, Sandra, porque después del do you va una acción. Cuando yo digo acción, me refiero a un verbo que podemos conjugar. Y ese no. When do you vacations? Tampoco aplicaría. Porque el vacation es una acción. Podríamos decir, when do you have vacations? La última sí, Sandra, where do you study? Es así, ¿dónde estudias? Es así, está bien. Who do you? Who do you? Porque yo creo que estamos generalizando un poco clase. Después del do you necesitamos una acción. Un verbo, así. What do you think about the class English? Estoy tratando de entender su pregunta, Rocío. What do you think about, solo tendríamos que decir, what do you think about the English classes? Ahí vamos a quitarle they, pongámosle nada más the, así mire. What do you, what do you think about the English classes? Así quedaría, mire, este, Rocío, ahí se la acabo de mandar. What do you think about the English classes? Ahí sí. Este, necesito que me ayuden con un ejemplo todos. Remember, we don't say are, the where to be is excluded. Aquí no ponemos where to be, ¿verdad? Lo vamos a excluir. ¿Ok? So what do we say? Pensemos en más ejemplos. Quiero, me interesa leerles más, un poco más, porque quiero que evitemos. When do you go to bed? Esa sí está bien. When do you go to bed? Ya vamos llegando al punto. Quiero, síganme mandando, por favor. Norma, Sandra, Nancy, Olga, Daniel, Rocío, Zenaida. Quiero ver más ejemplos, please. What comes to your mind? What do you have in your bag? Esa sí está bien, Norma. Manos arriba. Where do you go? Ajá. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Where do you go? Eso está bien, Daniel. Where do you eat lunch? Lunch, solo digamos lunch, nomás. Quitámosle a Stephanie, eso está bien, también. Muy bien, muy bien. Con who? No me han mandado con who. I haven't checked, I haven't seen any with who. What do you do, boy? He has a chico. Okay, what do you do, boy? Okay. What else? Come to my, Norma, Linda, no sé. Pero ahí viene de una de Linda. Where do you put the kids? ¿Dónde colocas las llaves? Okay, where do you put the kids? Muy bien. No he leído de Nancy. No, esa es, Olga, esa se aleja. No usamos verbo to be. Who is your mother? Esa pregunta está bien, pero no es, ¿quién es tu madre? Pero no estamos usando el is, estamos usando el do o el does. Why do you want this work? Me parece muy bien esa pregunta, Rocío. Why do you go to the doctor? Esa está bien, Linda. Sí, me gusta. I like it, I like it. What else come to mind? What else come to mind? Where do you put the computer? ¿Dónde colocas la computadora? Muy bien. Who do you live? Who do you live? ¿Con quién vives? Sería, ¿verdad, Rocío? Who do you live with? Pongámosle al final with. Exactamente, Linda. Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? ¿Con quién vives? Ahí quiero ver más preguntas. More questions. Who do you know? Who do you is your sister? Acordémonos, Betty, que justamente después del do you, el verbo que viene es un verbo en afirmativo. Es un verbo en su forma base. Dice, where do you work, Sinan, si eso está bien. Who is on the phone? La pregunta está bien, Norma, pero no me gusta el do, no me gusta el das. Entonces, no se sale de lo que estamos estudiando. Who, la pregunta está bien, pero no quiero que nos salgamos del tema para que se mantengamos el do you, das, she, das, he, do they, ¿verdad? Entonces, esa es la que tenemos que quitar ese, el verbo to be, porque el verbo to be, ese es un auxiliar aparte del do y el das. Who do you travel tomorrow? Siempre escribamosle with al final, Daniel. ¿Con quién viajas mañana? Who do you travel tomorrow with? Mi interés es un poco inestable, permítame. Vamos a apagar la cámara. What do you do in your morning? Muy bien. El verbo lo vamos a poner siempre en forma base, Sandra, Marilisa. Y en eje lo vamos a quitar. When do you finish classes? Está bien. Who do you work with? Pogámosle con quién. Ahora quiero que ya dejemos de escribir y me hagan las preguntas de forma verbal. Ok, pero antes de eso les quiero tomar la asistencia para, porque algunos no me respondieron al principio, ¿verdad? Lo que se agregaron después. ¿Me ayudan, chicos, por favor, con la asistencia? Comenzamos. Betty está aquí, ¿verdad, Betty? Betty. Present teacher. Thank you, Betty. Carlos Mardoqueo, creo que no se conectó. Daniel está siempre active aquí. I'm here. I know, Daniel. Jaime Alberto. No, ¿verdad? José Miguel. ¿Verdad? José Oswaldo. I'm here. Ok, thank you. José Oswaldo. Linda. I'm here, teacher. Yo a Linda la veo bien fresh, bien relaxed. No sé por qué. I'm here. Ok, good. Linda. Luego tenemos a Luis Miguel. Luis Miguel, si nos abandonó. No, es así. Nancy. Nancy. Hello, Nancy. Present. Hello, Nancy. Hello, Nancy. Aquí estoy. No me he dormido. Norma Carolina. Thank you, Nancy. Norma Carolina. Present teacher. Thank you, Norma. Next, Olga Marleni. Present teacher. Present teacher. Thank you. Thank you. Rocío. Rocío. Thank you, Rocío. Sandra. Sandra. Present teacher. Senaida. Present teacher. Thank you, Silvia. Stanley. Ok, muy bien. Vamos a retomar entonces. Me gustaría en este momento que las preguntas las formularan de manera verbal. Who do you study English? Senaida. La pregunta que mandó. Who do you study English class? ¿Qué quiere preguntar, Senaida? ¿Con quién estudias inglés? Entonces, utilizamos la preposición con balance. Sería, who do you study English? Who do you study English? Y luego, al final, le ponemos with. El inglés tiene esta peculiaridad o esta particularidad o no sé, o característica, como la queremos llamar, que las preposiciones las decimos al final. El ejemplo más claro que les puedo dar es cuando preguntamos de dónde eres. ¿Cómo decimos de dónde eres? Decimos, where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Entonces, no decimos from where are you. Decimos, where are you from? Dejamos la preposición al final. Entonces, la preposición from es de la misma función que with. Por eso que en este contexto, cuando decimos, who do you study English with, lo dejamos al final. En un inglés puro, en un inglés sin ninguna modificación, por así decirlo, tendríamos que decir, with who do you study English? ¿Verdad? Sonaría raro, aunque en un americano lo entendería perfectamente. Pero lo vamos a dejar por gramática al final. Entonces, decimos, who do you study English with? Voy a hacer la siguiente clase. Voy a hacer la siguiente clase. Voy a crear parejas y hagan sus preguntas a sus compañeros. Entonces, y traten de dar una respuesta a las preguntas que le va a hacer el compañero. Seguramente algunas veces tendremos que inventar la respuesta, pero a medida de práctica está bien, ¿ok? Podemos inventar preguntas y respuestas. Más que todo respuestas, les visitaré en un par de segundos. Aprovechemos el tiempo, solo tendremos unos tres o cuatro minutos, ¿ok? Y vamos. Gracias. 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 Enciendan esas cámaras, están solitas, practiquen. Que no les dé pena, si no se han bañado, no hay problema, aquí no vamos a sentir. Ay, Nancy, no hay agua aquí, Zapanas. Ya voy a encender la cámara. Denle, pues. Espérenme, espérenme, espérenme. Ya estoy acá. Ya revivió. Practique con Zenaida. Estaba en modo de dormir ya. No, 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 ahí tienes Zenaida y practiquen. Háganle unas preguntas, ayúdense, ¿ok? No sé si está correcto esta oración que hice. Está súper bien. Pero podemos decir, when the Canadian people, para que suene mejor. O solo, when the Canadian come to the hotel, I practice my English, ¿sí? O puedo decir, when the people from Canada, también. Sí, está bien. Está muy bien. Bueno, ahí le dejo a Nancy porque si no se le va a dormir. No voy a ver los demás. Bye, bye. Ok, gracias. A usted le va a preguntar primero. Bye, bye. ¿Lo has dejado solo, Daniel? Sí, lo que pasa es que estaba hablando con la niña Betty y al parecer tenía problemas de conexión porque se quedaba congelada y yo creo que se fue. Ok, ya a ver si vuelvo a conectar. Lo voy a asignar con alguien más, Daniel, para que siga, para que me ayude ahí con sus compañeros. Yo sé que usted, para ese sistema no es nuevo y así también amplía su conocimiento. Lo voy a asignar con, con Norma y con Olga, ¿ok? Bueno, bueno, gracias. Bueno. Gracias. 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 Hola, Betty. Ay, se desconectó Betty. Hola, Betty. Hola, Betty. Ya me logré conectar. Se me fue el inter. Estaba con don Daniel y le he perdido. Sí, la voy a conectar con otro grupo. Si gusta, solo vaya y escuche. Y si puede hacer sus preguntas, las hace. La voy a asignar con Linda. ¿Ok? ¿Dónde pones? ¿De aquí? ¿O el teléfono? ¿En el teléfono? ¿Y cómo me contestaría? Yo... Yo lo pongo en la mesa. Yo lo pongo en la mesa. Ahí está, Betty. Ahí está, Betty. ¿Tendrá preguntas? Betty se va agregando con ustedes, chicas. Ahí, ayúdenle. Ayúdenle porque se desconectó y la asignamos con ustedes. Les voy a dar unos dos minutos más y luego vamos a regresar a la sala principal. ¿Ok? Está bien. No, no. No, no. Oké. underlying. No, no. No, no. Gracias. 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 Cuando tú vendrías. Porque sí, algo es necesario, pero no sé cómo se escribe. Coming on. Coming on. What do you... Perdón, perdón, chicos. Perdón, José Miguel. Perdón, Rocío. Vamos a utilizar when do you come to visit me? Lo que pasa es que... No sería coming, solo sería... Es que vendrás. Porque si le ponemos vendrás, ahí será, ya es otro tiempo, allí puede ser futuro. Pero el propósito no es que doblemos en futuro, sino en presente, ¿verdad? When do you come to visit me? ¿Cuándo vienes a visitarme? Después vamos a hablar quizás con el would, con el will, tendremos tiempo para eso ahorita. Solo es do you, do they, does, esos son los auxiliares que estamos utilizando. Ya que hasta que nos quede claro esa parte, vamos a quizás posteriormente ver esos detalles. Todos están practicando, así que le voy a dar dos minutos más, luego regresamos. Así que lo veo en un par de minutos. Ok. Ok, thank you. Right. Almost claro. . ¡Choando, cuidado! Aqupper, estoy constructorando lo que americano le dará estar muy bueno, y la diferencia. Y ves que tiene que la diferencia entonces no quiero que hizo los artistas, y mientras WWDBAS, ahora sí los jugoooéteran los dos grupos. Como si yo no veía que fuera, es el C lookoii, soy THUJ. Lo que hablo de los dos unidos, lo que in S.O. Hagando la prueba, por tal manera resuelve. Gracias. Gracias. I have a question for you. Okay. When do you time the return to the house? My time to return is from 7am to 8am. No vamos a decir when do you time, vamos a decir, o bien decimos when do you return, o bien decimos what time do you return? Ah, okay, when do you return? When do you return? O decimos what time do you return? Porque when es lo mismo que decir what time en esta pregunta. What time when? Okay. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Hey. Oh, I see Nancy, oh, I see you hasta activa. Apagal la cámara pero. Hello Nancy no se me duerma any day. Let me do. don't fall asleep no estoy dormida ya me di cuenta que se está durmiendo que no ok sí ok nancy me gusta con la cámara encendida y ahora esos compañeros también good and how was your day all good your day at work dc como se dice un día ocupado bc a bc day ok nice thank you so much for returning guys y sé que quizás algunos no terminaron o lo interrumpí pero tenemos que ir a compartir porque ya nos tomamos un par de minutitos en esta actividad ok abulay to listen to you gustaría escucharles a boulay to listen who wants to start sharing quien le gustaría iniciar compartiendo who would like to start sharing nancy ok nancy gracias thank you so much veo que esa actitud de querer colaborar es excelente nancy sus preguntas a su compañera ok para mi compañera fue como se llamaba fue zenaida 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 pero yo creo que tuvo problemas con la conexión porque no sé no la veo por ninguna zenaida y entonces solo haga las preguntas hazte cuestas formule la pregunta eh la primera sería what did you eat la segunda when will you be there where did you work where did you work where did you work y where will be that thing queen y escucho que alguna me está utilizando will verdad esas las vamos a me podría escribir en el chat nancy la número dos para corroborar ah ok ah ok qué bueno lo que nancy no escribe la número dos porque las demás están bien escuchemos al grupo de daniel ahí estaban tres gracias ok my question for for okay my question for or for who do you travel to work with She responded or she answered Cualquiera de las dos She answered To travel Tomorrow to your work With her husband Okay, okay, makes sense Yes Okay, thank you Travel to her work Okay, thank you My question was A Norma For Norma What time No, perdón, perdón A Norma le pregunté How do you complete name In Norma Responds Norma Carolina Villeda Avalos And My question for Danny Was How do you family And Daniel Answer My family It's okay Thank you Okay Who do you family Quienes son tus familiares Pero Él me contestó My family It's okay Entonces Yo Lo que sucede Que es Who do you family O ¿Cuál fue la otra Que me dijo Perdón How How Ajá How do you family Ajá Exacto Entonces Acordémonos Que el Do En ese escenario Hace referencia A acciones ¿Verdad? Entonces Si usted quiere preguntar ¿Quiénes son tus familiares? Entonces Ese son Ese es el verbo To be Cero estar Y no estamos utilizando En ese momento El verbo To be Estamos nada más Formulando preguntas Con el do Por ejemplo Una pregunta Podría ser Do you have brothers Do you have sisters ¿Verdad? Ahí sí Entonces Ahí Pero no Si queremos ¿Quiénes son? Ese son Es el verbo To be Ese no lo estamos utilizando Who are Your family members Por ejemplo Entonces Eso no Lo tenemos que excluir Este Y la otra También Me gustaría Escuchar la otra ¿Cuál fue la otra? Lea la otra 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 pregunta Por Norma Was ¿Cómo te gusta el café? En Norma Responde ¿Pero A cuatro o cinco Cofés Cada día? Eso sí está bien Eso sí está chiva Le quedó chiva Ok Porque estamos ahí Si se ve Si se fija Estamos diciendo Do you drink coffee? Entonces Esa acción Esa presenta Y sí Ok Falta uno De su grupo ¿Verdad? Who is missing? Norma Norma Adelante Norma I I I Olga What do you do In your free time She Say Play And swim With With Her Husband También Pregunta Cómo se dice Tiche I Also Asked I Also Asked When do you Start work En Olga Say Start At At 8am Every day Ok Yes Estamos bien Estamos bien Norma Vamos a Revistar La pregunta Que mandó Nancy Ok Entonces When Will you be there Esa es la pregunta En sí Como estructura Si no estuviéramos estudiando El do El das Estaría correcto When will you be there Cuando estarás ahí Están usando el verbo Cero Estar En futuro Be ¿Verdad? Y el will Es una construcción En futuro Entonces Vamos No vamos a mencionar eso Este Vamos a pensar Nancy En Construcciones En do ¿Verdad? O das Por ejemplo When do you Y el verbo When do you Y pensamos en una acción Pensamos en un complemento Esa sí la vamos a eliminar ¿Verdad? Este Porque me usó will Y el be Eso no entra en esta En este contexto Ok Entonces Le damos ahí la oportunidad A otro equipo Ya escuchamos a Daniel Creo que Le hemos escuchado A Linda Linda Ella participó Zenaida ¿Quiere preguntar algo? Adelante ¿Qué es tu color favorita? ¿Nancy Zenaida? Le voy a interrumpir No quiero confundirlos En ningún momento Porque cuando decimos What do you Favorite color? Estamos alterando El significado De la De la O la intención De la pregunta Porque la pregunta En sí Que usted Quiere hacer es What is Your favorite color? ¿Cuál Es tu color favorito? Entonces El do No entra En esta Categoría Porque Ahí solo es What is Your favorite color? ¿Cuál Es? Ese es Es el verbo To be Ser o estar Entonces Si vamos a decir What do you No vamos a decir No entraría Favorite color Porque favorite color No es una acción Lo que quiero Que quede claro Es que después Del do you Ponemos un verbo Un verbo Un verbo Porque si no El verbo En su forma base No va a tener sentido What do you Favorite color? Favorite color No es un verbo Favorite color Solo es Que es un adjetivo Describiendo A un Al color ¿Verdad? Tu color favorito Pero no es un verbo El propósito De esas preguntas Son Acordémonos Que el do Y el das No traducen Solo los utilizamos Para formular Preguntas Por eso hemos dicho Que el do Y el das Es un verbo Auxiliar Auxilia A otro verbo Para crear preguntas O negativos Es un verbo Auxiliar ¿Ok? Entonces What do you Y luego el verbo Que si es el verbo Principal What do you want? ¿Qué quiere? What do you Eat Que comes What do you buy Que compras What do you Entonces así La acción Entonces Pensemos en otra estructura Senaida A lo mejor Le podemos ayudar En este momento Ya la Le copié Buy What do you buy Que compras What do you buy In the morning Que compras En las mañanas For breakfast Por ejemplo What do you buy In the morning For breakfast Podría ser una opción Podría ser una opción Más completa Solo le digo una Si solamente una Una más Para verificar Ok Who do you Study English With Esa Está bonita Mira Y si le quedó así Pero nítida Who do you Study English With Who do you La acción Study Ahí queda exactamente Bien Con quien estudias Inglés Muy bien Alguien más Que no ha participado Para darle oportunidad A otro Alguien más Vaya Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pasar a leer Un diálogo Y ahí me van a participar Los que no han participado Este diálogo Que ven en la pantalla Está en la siguiente página Ok I want you to listen to me Me van a escuchar Luego pues me van a ayudar A pronunciar Y a practicar un rato Esta es una conversación Entre Kevin Y Albert Ok Ok Vamos a iniciar El propósito De esta conversación Como bien lo expresa El objetivo Es hablar sobre los Duties Duties ¿Quién sabe qué significa Duties? Duties 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 ¿Alguien sabe qué es Duties? A workplace ¿Perdón? Deberes Deberes O tareas Ok La responsabilidad ¿Verdad? Los deberes El deber ser Las tareas Ok Entonces Comenzamos Una manera de expresar Tener que Esa es esta estructura Miren Have to El have to Se refiere a tener que Así Cuando ustedes vean Have to Unido Eso se refiere a tener que Ok Por ejemplo I have to go ¿Han escuchado esa expresión I have to go? I have to go ¿Significa? Do you know what it means? ¿Saben qué significa? Me tengo que ir ¿Verdad? I have to go I have to go Cuando dice What do you have to do On Thursday Está preguntando ¿Qué tienes que hacer El jueves? Ok What do you have to do Have to do Ok ¿Qué tienes que hacer? Deben un segundito No sé si me escuchan Un poco mejor O sigue lo mismo Hoy sí se escucha bien Se escucha mejor Perdón I hate This connectivity Bueno Entonces Les explicaba Chicos Me apreciaría mucho Si me dicen también Si se vuelve a cortar Explicaba que El have to Es una manera De hablar Lo voy a mandar A la chat Vaya Si es Have to Puede ser Have to O puede ser Has to Ok El have to Es para I Por ejemplo I You We They Eso va con Have to Ok Y luego He She It Eso va con El has to Ok ¿Qué significa El have to ¿Qué significa El has to Es tener que? Ok Por ejemplo Lo que les he explicado Hace un rato Que si yo digo I have to go Diciendo I have to O me tengo que ir I have to go She Has to She has to Do her homework Por ejemplo Ella tiene que hacer Su Deber Su tarea Ok Ahí le mando Esos ejemplos Así usamos El has to Y el have to Antes de comenzar Con la La conversación Me gustaría Que ustedes me mandaran Un ejemplo Con el have to Y el has to Teniendo en cuenta Que have to Y has to Significan Tener que El verbo Que viene Después de eso Va en su forma Base Como lo que le Acabo de enviar Pueden copiar Ese ejemplo Y me crean Uno de ustedes Piensen en las cosas En sus duties Think about your duties Sus responsabilidades Y díganme Que tienen Que ustedes hacer Uno Uno Dos ejemplos Cada uno En el chat Guys I have to Use Computer Ok I have to Use my car Muy bien Mary has to Pay her bills Me gusta Esos Has to Ok I have to Schedule To my team I have to Schedule To my team Schedule Creo que es To do a schedule Hacer un horario ¿Verdad? Y corregir Schedule Spelling Está mal I have to Send emails ¿Está bien? Si Schedule Si Lo único Que está mal Escrito Se lo voy a Mandar Como se Escribe I have Olga El verbo Que viene Después del Have to Va en forma Base Ok No es Cooking Ok Hay que corregir Ahí le mando Schedule I have to Cook Sería Normal Ya no quiero Cocinar Pero I have to Tiene que Verdad Llega a la casa Cansada Tiene que dar Comida I have to Cook No hay opción I have to Tengo que He has to Do her dinner Exacto Y has to Do her dinner Él tiene que Hacer su comida Dice Normal No piense Que le voy a Hacer yo Ok ¿Qué más? Other Exemplos Otros ejemplos Sigo teniendo Mensajes En mi Conectividad Que la Tengo Mala Así que Si me Escuchan Mal Me mandan Un chat Para estar Seguro Que se Está Escuchando Todo José Miguel Dice I have To Drive Tengo Que Conducir Muy Bien What else ¿Qué más? Cuando Vamos a Formular Una Pregunta When We Are Going To Formular A Question Rocio Has Has Asisten El Después Vamos a Retomar El ejemplo Que mandó Sandra Sandra Después Del Has To Necesitamos Un verbo Assistant Es Asistente Entonces Solo Vamos a Utilizar El verbo Assist Diría Rocio Has To Assist Asistir Quítele A N T De Clients Ok Corrízale Y me lo Envíe Y Les iba A Decir Que Para Formular Una Pregunta Tienes Que Usamos El Auxiliar Do Do You Have To Do You Have To Por Ejemplo Do You Have To Submit Do You Have To Submit Your Homework Do You Have To Submit Your Homework Miren Esta Como Respuesta Corta Se Los Mando Ahí Se Lo Acaba De Mandar Do You Have To Submit Your Homework Every Ahí Hizo Lo Que Every Me Faltó Una Y Se Lo Mando Ahorita Do You Have To Submit Your Homework Every Night Ok Tienes Que Enviar Todas Las Noches Do You Have To Submit Tienes Que Como Pueden Notar Clase Estamos Utilizando El Auxiliar Do Para Formular La Pregunta También Tiene Norma Que Escuchar Teacher Teacher Has To Listen To Me A Ver Yo Le Escucho The Teacher Has To Listen Piensen Que Incluso El Have To Se Considera Como Una Orden Es Mandatorio ¿Verdad? Es Como Hasta Cierto Punto Una Obligación ¿Sí? I Have To Do You Have A Question Ahí Do You Have A Question Ya Eso Ya No Significa El Este Ya No Significa Si Enviar Podría Ser Linda O Enviar El El Caso Que Mandó Olga Do You Have A Question Ya No Ya No Es La Estructura Que Estamos Estudiando Porque El Propósito Es Que Vaya Have To O Has To Eso Es Si No Lleva Si No Me Acompañado De To Perdemos El Significado Porque Ahí Solo Me Está Diciendo Tiene Una Tiene Preguntas Eso Es Diferente El Tú Tiene Que Ir You Have To Pay Atención Tú Tienes Que Prestar Atención Entonces Veamos El Ejemplo Hoy Si Voy A Leer Este El Ejemplo What Do You Have To Do On Thursday What Do You Have To Do On Thursday Alberto Le Responde I Just Checked Production For The New Product And Write A Report About It Why Si Está Diciendo Que Tienes Que Hacer El Jueves Solo Chequear La Producción Del Nuevo Producto Y Hacer Un Reporte Sobre Eso ¿Por Qué Why Le Le Responde Because I Need Someone To Help Me Move Some Boxes Can You Do Me A Favor Albert Albert Le Responde Sure What Is It About Claro De Qué Se Trata Y Ya Cambiamos Un Poquito La Conversación Y Sigue Kevin What Does Mr. Ruiz Have To Do That Day En Esta Pregunta Quiero Detenerme Un Ratito Para Señalarles Algunos Puntos Importantes Número Uno Como Estamos Usando El Das Porque Es Mr. Mr. Ruiz Usamos El Das Porque Mr. Ruiz Es He Entonces Van Así Pero ¿Por qué Entonces Usamos El Have Si Es Mr. Ruiz Bueno Ustedes Creo Que Algunos Ya Lo Saben Porque Si Usamos Have Aunque Sea He Porque Estamos Haciendo Uso De La Auxiliar Das ¿Verdad? Por Eso Que Decimos What Does Mr. Ruiz Have To Do That Day Porque En Una Oración Afirmativa Tendríamos Que Decir Mr. Ruiz Has To Do ¿Verdad? Pero En Ese Contexto Voy a Apagar Mi Cámara Porque Dice Que Tengo Problemas De Conexión En En Se Se Mantiene Como El Verbo Base ¿Verdad? No Como Tercera Persona No Se Se Extiende Porque Usamos Have Aquí ¿Sí? Ok Y Luego Continuamos I I I So Sure No Estoy Tan Seguro Seguimos What Time Does He Finish To Work On Thursday Or When Does He Have Free Time Ok Ahí Tenemos Otro Ejemplo Similar Usamos Does Aunque Sea He Pero Porque Usamos He No Decimos Finishes Hacimos El Verbo En Su Forma Base Ok ¿Qué Más Tenemos Aquí Que Destacar De Esta Conversación Dame Vamos A borrar Esto Ups Sorry Let me Move on Se Perdió Ok Entonces Vamos A Vamos A Hacer Lo Siguiente Quiero Que Me Ayuden Ustedes A Leer Esta Conversación Ok Entonces La Voy a Leer Una Vez Más Y Luego Voy a Pedir A Dos Voluntarios Que Me Ayuden A Hacer Que En Albert Próxima Tensión Para Chequear Pronunciación What do You Have To Do On Thursday I Just Checked Production For The New Product And Write A Report About It Why Because I Need Someone To Help Me Move Some Boxes Can You Do Me A Favor Sure What Is It About What Does Mr. Ruiz Have To Do That Day I'm Not So Sure What Time Does He Finish To Work On Thursday Or When Does He Have Free Time Ok Quiero Dos Voluntarios Que Traten Me GUSTARIA Que Sean Dos Caballeros Y Luego Dos Señoritas Veamos Comenzamos Con Habemos Aquí Diez Conectados Así Que Más Que Suficiente Para Practicar Escuchamos A Daniel Daniel Y Elige Alguien Más Por Favol Creo Que No Tenemos Muchos Occiones Verdad José Miguel Si Me Imaginé Que Alguien Más Ok I Am Kevin José Miguel It's Ok You You Are Alwerp Ok What To Do How To Do On Thursday I Just Check The Products For The New Product And The Right And Report About Is We Because I Need Someone To Help Me Move Some Boxes Can You Do Me A Favor Sure What Is About What Does Mr. Ruiz How To How To Do That Day I'm Not Sure What Time Does He Finish The Work On Thursday Or When Does He Have Free Time Ok Excelente Reaction 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 Please Ok Yo le doy Un like Ok Ok Thank you Thank you Para decir How difficult Que difícil Que difícil Vaya Este José Miguel Vamos a pronunciar Esta palabra Mire La Pronúnciala Por favor Why Exactamente U A U I Why 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 Ok Muy bien Lo demás Salió bien Sale chivo Esa palabra Renunciamos La dijimos Que es Time Con explosión Time Time Exactamente No es Time Es Time Time Esta Palabra Es Thursday 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 Es un TH Esos TH Nos dan Duro Les cuento Es un TH Que no existe En español Por eso Que nos Cuece un Poquito Thursday 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 Ok Como decimos Thank you Thursday Think Es el mismo sonido TH Bueno Ya escuchamos A los caballeros Ahora dos señoritas Two girls Vamos a pedirle a Sandra Que elija a alguien más Sandra Vamos Sandra A Rocío Estará por ahí Ok Aquí está Rocío Hi Kevin o Albert Kevin Ok 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 What do you What do you Have to do On Thursday I host The production For the new Products And write a Report About It Why And because I need Someone To help Me Move Some Boxes Can you Do me A favor Sure What is About What What does Mr. Reese Have to do That day I Not So What time Does He finish To work On Thursday Or When Does He Have Free Time Reactions 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 Porque Nosotros No pudo How Difficult Ahí está Aplausos 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 Virtuales Vamos a pronunciar Esta palabra Sure Sure Seguro Claro que Sí Sure Sure Como que Esta S Tuviera Un sonido De S H Sure Ok Aquí decimos What is It What is It About What is It About What is It About Y esta palabra Ahora es Thursday 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 Ok Thursday Muy bien Vamos a dejarlos aquí Ahí les pido que ustedes sigan Lo sigan Practicando Tienen alguna duda De qué estamos hablando En esta conversación De qué es Aquí What is No Estamos Claros Me escucha cortado Peter Gracias Gracias Permítame Ok Espero se escuche un poquito mejor Este Acabe Pablo otra vez la cámara Les comentaba Si tienen alguna pregunta De este diálogo Questions No questions Ok Vamos a ir finalizando Quiero nada más Terminar Permítame Aquí tenemos Alguna Una Ejercicio Ok Lo logramos hacer O si no vamos a dejarlo ahí Por lo menos las primeras Read the conversation again And correct the words in both Ok Vamos a leer la conversación Y vamos a circular La cola La palabra En negrita In both Cuando ese words in both Se refiere a las palabras Que están en negrita Este Que mejor complementa Aquí ¿Verdad? Comencemos Si gusta Las escribimos Aquí abajo ¿Cuál es? Esta O esta Ok Tienen Tres minutos Bueno cuatro minutos Completémoslas todas Por favor Let's complete them all Gracias Gracias. 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 ¿Cuál es la número dos? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta. Ok. Kevin. Need help in. In a move some boxes. Sí, pero aquí solo vamos a elegir una, tú o das. Y luego vamos a dar respuesta. Ahorita solo es la pregunta. Sería why do Kevin need help? O why does Kevin need help? ¿Cuál de las dos? Why does. Muy bien. Why does. Entonces sería la número dos, ¿verdad? Yes. Perfecto. Luego pues vamos a dar respuesta. La respuesta va a ser Kevin need help because. Ahí se la responde. Después nos ayuda Rocío con la número tres. Solo la pregunta. How do you think it's going to help Kevin? Ok. Muy bien. How do you. Y la última. Linda nos ayuda con la última. What does Mr. Reese do on Thursday? Excelente. Linda. Ok. Clase. Entonces usted. Usted me va a ir a responder la. Preguntas. Las cuatro preguntas. Leyendo la conversación. ¿Verdad? Mañana me van a compartir las respuestas. Mañana me comparten. The answers. Esto es mañana. Ok. Answers. Entonces ahorita con eso nos quedamos. Solo les paso asistencia. Mañana me van las answers. Ok. Comencemos con la asistencia. Give me one second. Ya tenemos tres minutos. Ya casi finalizamos guys. Ah. Comenzamos una vez más con la asistencia chicos. Tenemos entonces Betty. Si verdad. Ahí está conectada. Ok. Luego. Tenemos a Carlos. Si no se pudo conectar. Ok. Daniel. Si está conectado. I'm here to be sure. Thank you Daniel. Jaime. La verdad. Jaime no. Jose Miguel. We here. Thank you Jose. Jose. Jose Miguel. Jose Oswaldo. No verdad. Linda. Linda. Present teacher. Thank you Luis Miguel. No está. Nancy. Norma. Present teacher. Thank you Olga. Present. Present. Perdón. Thank you. Rocío. Present. Sandra. Marilisa. Present teacher. Senaida. I'm here teacher. Thank you. Silvia. Stanley. Ok. Entonces jóvenes. Hemos terminado la clase. Cuídense un montón. Have a nice night. Hay que practicar. Y hay que. Este no. Hay que desmotivarse. La actividad hay que hacerla siempre. El día a día. Verdad. Cualquier. Este. Siempre hay que. No hay que dejar toda última hora. Ok. Así que. Have a nice night. Take care. Try to rest. And see you guys tomorrow. See you soon. See you. Have a nice night. Have a nice night. Bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye. 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 Bye.